¿Quieres que senta la bajamos ahí Oscar? ¿Quieres que senta? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Si lo miras o no? No, ahorita ahí viene creo yo A huevo, ahí lo miro lijue puta Ajá Ahí va lijue puta ¿Qué le dije? Ajá Yo mire tío puta que viene bien desesperado este que... Pero como si acabamos... ¿Tiene modo? ¿Tiene modo? ¿Tiene modo? ¿Tiene modo? ¿Que se aleje ese cerote? ¿Cómo? ¿Que se aleje? Sí, mejor que viene más... Más distancia Perdón Sí, yo lo siento más... ¿Ah? Ahí ya trae los primos rojos ¿No? ¿Ah? Sí, está ahí los primos rojos Ajá, pero hay cuatro pistones ¿Le damos aquí? ¿Le damos aquí? Dale pues Vamos Como si me... Ahora le puse un poquito más duro Ah, le puse un poquito más duro Pero ahorita no, que no la... Como se dice, no lo puse así como si... Me puse como vendía... Le puse despacito Anda... No sentí que me salió como... No sé si de que le puse... ¿Le damos otra? Derecho 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 Pero ya me quedé en cuarto Ya cuando le bajé No... Perdón Si... Ya no damos la cuenta y le damos para atrás Un poco listo Pero si le miro más... A este le miro más que el otro Charger Quizás... Más que siga así de... Lo puse en 500 y le dices... Ni te emputías... Ni te emputías... Ni siquiera la primera... ¿Verdad? Quizás es como el puro motor y el peso... Yo creo que baja un peso como unas 500 libras ¿De qué? Oh, tío... Ya ve que este puro motor... ¿Verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahí te voy a mandar el video... Y el maje se me adelantó porque... Me agarró para un lado y ya no... Le quité el pie ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno... A ver... Nada... Es una navegadora... Ajá... Ah... Hay tráfico... A ver... Si... Ustedes de un... Es una navegadora... ¿Esa mienta de fibra de carbón? Ahora podemos... ¿Ajá? No podemos... No podemos... No podemos... En serio... No podemos... Trata de llegar a... A 60 para que le pongamos a ir. en el rol pero en cuanto a que como de 60 y 80 no lo único que en este caso lo que yo siento de que no tiene el avance